En un evento lleno de emoción y adrenalina, tuvimos el privilegio de estar presentes en el lanzamiento de la Yamaha MT-15, la moto que está lista para desatar el lado oscuro de los bikers guatemaltecos. ¿Cómo están? Yo soy Pancho Rodríguez y hoy nos encontramos en el lanzamiento de la nueva Yamaha MT-15 y esto está en toda la moto, la tienen que conocer, les va a encantar. Bienvenidos. Compartiendo detalles importantes, entre estos la presentación de la línea MT de Yamaha, ya que la motocicleta de lanzamiento comparte este ADN junto a las características de esta motocicleta, que con un diseño que destila actitud, la Yamaha MT-15 no solo es una moto, es una declaración de estilo y rendimiento. Equipada con un motor de 4 tiempos monocilíndrico de alto rendimiento de 155 centímetros cúbicos con válvulas de distribución variable, esta máquina emana una potencia máxima de 19 caballos de fuerza, listo para satisfacer la sed de velocidad de los amantes de las motocicletas. Buenas noches amigos de Pasión por las Motos, estamos muy contentos aquí en la Flagship Shop de Yamaha, celebrando y dándole la bienvenida a la MT-15, una moto muy bonita, una moto muy versátil para uso urbano, le damos la bienvenida a esta nueva moto y los invitamos a todos que se presenten a las tiendas de Yamaha, en cualquiera de nuestras 25 tiendas y 100 distribuidores a nivel nacional para que la puedan conocer. Muchas gracias amigos de Pasión por las Motos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para aquellos que buscan experimentar de primera mano esta emocionante motocicleta y obtener más información sobre las opciones de financiamiento, pueden visitar las redes sociales de Yamaha Guatemala o acercarse a una sala de ventas. La Yamaha MT-15 está lista para conquistar los corazones de los motociclistas locales y elevar la experiencia de conducción a nuevas alturas. La Yamaha MT-15 redefine el concepto de motocicletas de alta gama a lograr un equilibrio perfecto entre rendimiento, diseño y tecnología. ¡Hola amigos! Buenas noches, mi nombre es Jairo Iboy y acá estamos en el evento de la presentación de la MT-15 y la verdad que está muy bueno, 10 de 10, la moto muy bonita, se ve bastante potente y la verdad que si llama bastante la atención y los invito a que miren Pasión por las Motos, un saludo a todos ustedes de parte de Razer Motoclub.